Hablamos ahora de turismo, 197.000 extranjeros ingresaron al Uruguay en la primera quincena de febrero según datos de migraciones. La cifra es levemente superior a la del mismo periodo del año pasado. En enero hubo un descenso muy importante de los uruguayos en el exterior. Y como eso es lo que le tenemos que sumar, bueno, creo que es una cifra buena, pero no quiero todavía compararla con la del año pasado. No hay con respecto a esos datos acerca de la rentabilidad de lo que resultó esta temporada de verano. No, las cifras de la actividad económica se están cerrando en estas horas de todo enero. Toda la percepción es que hubo menos gasto que el año pasado y creo que más o menos un día y medio menos de estadía. Hubo más argentinos, hubo casi la misma cantidad de brasileros, hubo menos chilenos y menos paraguayos. Eso se repite ahora en los primeros 15 días de febrero y hubo más extrarregionales, un 5% más de extrarregionales. Pero estamos cerrando en estas horas, seguramente el lunes en el Consejo de Ministros nosotros estemos presentando la actividad económica y el gasto diario y por supuesto la estadía que siempre es muy importante.